Los juguetines y consagrados y amar Y Marisa Chancoya Como te gusta y te vacilas, como tú bailas Suavecito, suavecito Desde que terminamos, yo no puedo olvidarte Este mi corazón, suavecito, te sigue queriendo Este mi corazón, suavecito, te sigue amando Pasaron días y meses Ay, como estoy llorando A tu nombre, solo tu nombre Este es mi pensamiento A tu nombre, solo tu nombre Ay, no sé cómo olvidarlo Nunca me podrás olvidar Jamás, chiquita Después de lo que hicimos ¡No, no, no! ¡Tú dices! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Mis amigos me dicen Que te debo olvidarte Por más que yo lo intenté Por más que yo lo intenté No sé cómo olvidarte A tu nombre, solo tu nombre Este es mi pensamiento Ni los tragos, ni los cigarros Podrán lograr que te olvide Así llorando, así sufriendo En otros brazos te olvidaré Ni los tragos, ni los cigarros Podrán lograr que te olvide Así llorando, así sufriendo En otros brazos te olvidaré Para mis capitos queridos Aurelio, Hermenegilda Con mucho cariño para ustedes Salud, John Checa Arturo Javier Víctor Canazas Fray Aguilar Y Luz Miguelito Mongrud Y Lisset Percy Y Puda Y Esposa Vamos, Carlitos Turco Así, así Nuestros hermanos vineros En Minas La Rinconada San Rafael, Antausa, Puno Los vineros de Buenaventura De Bateas De Cerro Lindo San Juan de Churunga Y en Apurímac Minas Las Pampas Marisa 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 Marisa